Este premio nos hace mucha ilusión porque el cambio de imagen de Iberia al final es un símbolo de toda la transformación de la compañía. Iberia es una marca de España, una marca embajadora. Llevamos todos los días a España y la representamos y nos hace mucha ilusión ser premiados por el cambio de imagen. Que la marca esté respaldada en la verdad, en valores reales, es decir, al final los valores, la plataforma de marca, lo que contamos está anclado en la realidad. En la realidad de lo que hacemos, de lo que sentimos, de cómo vivimos y cómo expresamos la marca. Creo que esa es la clave.